Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa en Amanecer Libertario y vamos a cubrir el suceso que me parece algo bastante histórico porque era muy difícil que ocurra que el almirante Montoya junto a la lista de renovación popular acaban de perder por bastante la encabezar la mesa directiva del congreso y hacerle frente al gobierno de Pedro Castillo y mucha gente dirá no qué mal pero a ver a mí me parece que Montoya era una persona confrontacional hacia el gobierno de Pedro Castillo y eso es lo que debería haber para que haya un este cómo decirlo un contrapeso porque Pedro Castillo va sin duda a meter todas sus ideas radicales de extrema izquierda para intentar convertir al Perú en un país socialista que es lo que ha dicho por actividad propasiva y Cerrón ayer vimos que también dijo lo mismo entonces necesitamos a alguien que piense radicalmente distinto y que las propuestas ultra extremistas las vete y por supuesto trate de generar un consenso en reformas que no sean de carácter extremista o sea que lo deje gobernar en las reformas que me parece que son malas pero que bueno se pueden aplicar pero en las cosas golpistas ahí sí ponerle un freno eso es lo que debería hacer pero lamentablemente acaba de perder la mesa directiva y por lo tanto han perdido la oportunidad de que el almirante Montoya sea la cabeza del congreso lo cual es una noticia bastante mala voy a explicar por qué ha pasado esto porque esto tiene una explicación vamos a ver cómo han quedado las votaciones que ha dicho la izquierda que ha dicho la derecha y vamos a ver por qué yo sigo creyendo que los políticos lamentablemente no son la solución para el país son el problema y mientras más peso tenga el estado y más políticos tengamos nos seguirá yendo cada vez peor pero antes de empezar quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios y también vas a tener un botón que dice unirse al costo del botón de suscripción para que si te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos y ahora sí sin más dilación vamos a ver inmediatamente todo lo que les he estado comentando porque ahora mientras estoy viendo la mesa directiva 1 que era la mesa de renovación popular está perdiendo por goleada y parece que esto ya va a ser definitivo y de hecho ya es definitivo entonces habían tres listas la primera lista era solo de renovación popular la segunda lista era de oposición pero era una oposición en conjunto era de acción popular alianza para el progreso podemos perú y avanza país y la tercera lista que fue eliminada de una que era la lista pues la peor lista de todas que era perú libre juntos por el perú y partido morado como siempre estos tres partidos de izquierda uniéndose bastante bien en favor de obviamente el oficialismo entonces estoy viendo lo siguiente que acá se cometió un error bastante fuerte ojo no me malinterpreten yo quería que Jorge Montoya esté como presidente de perdón que esté a la cabeza del congreso eso es lo que yo quería que sucediera yo quería que sucediera eso pero haber hecho una lista solamente de candidatos de renovación popular ha sido una tremenda tontería y una muy mala arma política ahí han cometido un grueso error un grueso error de calibre monstruoso ¿por qué? porque todo esto que estamos viendo ha contribuido a que Jorge Montoya no salga elegido y eso ha sido un error fatal ellos han dicho he estado viendo las declaraciones del almirante y él dice bueno nosotros conversamos con las bancadas y no llegamos a ningún consenso permítanme dudar permítanme dudar porque creo que la mayoría de bancadas está en contra de perú libre no todas pero la mayoría entonces tener a alguien fuerte de oposición era lo ideal pero que no es lo ideal que las otras bancadas no iban a aceptar que toda la lista del congreso sea de un mismo partido eso no lo iban a aceptar y lamentablemente acá vimos que bueno así fue la mesa directiva 2 acaba de ganar maría maría carmen del alba va a ser este presidente del congreso entonces vamos a tener muchísimo de lo que hablar y nos perdemos una gran oportunidad una gran oportunidad de tener a alguien bastante fuerte pero que por cuestiones de partido y por esto yo detesto tanto la política supuestamente acá había que hacer un consenso había que hacer un consenso pero solamente mandaron una lista de renovación popular eso estuvo realmente mal y es por eso que acaban de perder esa es la razón por la que acaban de perder no porque a mí se me haya antojado decir sabes que no me caen no si yo quería que ellos salgan pero acaban de cometer una torpeza política como como dicen algunos politólogos por ahí la política es la acción de unir a los semejantes y acá no se ha unido ningún semejante se han unido solamente los iguales y por lo tanto lamentablemente han fracasado de una manera enorme lamentablemente y bueno las bancadas de diversos partidos en contra de que Perú Libre y Fuerza Popular presiden mesa directiva bueno eso ya estaba pero por ejemplo vamos a ver esta este tweet de alguien de izquierda de Juntos por el Perú vamos a ver qué piensa la izquierda la derecha golpista evita que la lista 3 participe haciendo jugarretas para ganar en mesa porque en la cancha tienen miedo la lista 3 que ella está defendiendo estaba mal escrita para empezar para empezar pero bueno eso no va a decir porque a veces la ideología puede más que el pensamiento crítico y el sentido común de muchas personas verdad dice quieren controlar el congreso para boicotear los cambios que vendrán con Pedro Castillo nuestro presidente tu presidente no nuestro presidente no se lo permitiremos bueno no se lo van a permitir y ya ganó la lista 2 la oposición ya ganó la oposición pero los que más frontales iban a ser perdieron pero bueno tu lista 3 ya no está pero bueno que mal que la gente no vea este no vea la realidad por estar alterada por la ideología y estos son los resultados finales gente lo tenemos aquí los resultados de la elección de la mesa directiva son los siguientes maría del carmen alba acción popular 69 votos blanco 50 votos jorge montoya renovación popular 10 votos esta es una derrota histórica gente derrota histórica o sea prácticamente sólo votaron por jorge montoya a la gente de su partido 50 votos hasta hay más votos en blanco que los votos por el almirante jorge montoya y esto es por la soberbia del partido esto es por la soberbia del partido sean críticos con renovación popular no vayan a escribir en los comentarios no esto es culpa de la izquierda no es culpa de la derecha totalmente es culpa de renovación popular han desperdiciado a un muy buen candidato como hubiera sido como para presidir la cabeza del congreso y acaban de y acaban de este de tirarlo a la basura prácticamente por la soberbia de querer acumular todos el poder pero es que eso es lo que a mí me molesta a los políticos y eso no tiene solución mientras menos políticos tenga un estado este le irá mejor tendrá menos corrupción y los ciudadanos estarán más empoderados y con más dinero en sus bolsillos que no será arrebatado por impuestos lo único bueno de todo esto lo único bueno de todo esto es la siguiente qué bueno nuestro queridísimo amigo guillermo bermejo rojas ha puesto este tuit que la verdad es para es para aplaudirlo con los pies no sé el fujimorismo la derecha quiere vetar la lista 3 a la presidencia a la mesa directiva del congreso en la que va perú libre juntos por el perú y somos perú también va el partido morado ojo el plan de vacancia contra pedro castillo empezado y ya está en marcha alerta nacional bueno yo estaría a favor de que vaquen a pedro castillo siempre y cuando él haga algún algún movimiento antidemocrático mientras no haga nada pues que gobierne normal gobernará mal sí pero eso es lo que ha votado la gente y habrá que respetarlo pero no lo vamos a respetar si es que él hace intenta ir contra la constitución o hace algo anticonstitucional etc pero como digo gente acá montoya no dice acción popular tiene una actitud disociadora me parece que renovación popular tiene una actitud disociadora y espero que esta derrota histórica que han tenido sea este empieza a ser una autocrítica renovación popular la ha fregado con todo ha tirado al almirante montoya como cabeza del congreso y esto es culpa exclusivamente de renovación popular la primera jugada política de esta nueva bancada en el congreso ha sido una elección sumamente mala sumamente irresponsable y sumamente reprochable todo lo malo gente así que todo lo malo por eso digo que acá la derecha ha querido aglutinar poder así como también lo quiere hacer la izquierda es por eso que creo que el libertarismo es una mejor opción tanto la izquierda como la derecha gente han desperdiciado un muy buen candidato y bueno lo bueno es que vamos a tener en el congreso a la oposición María Alcáñez Larva va a estar compuesto por la oposición pero no va a estar compuesto por la oposición que a mí me hubiera gustado que era Jorge Montoya combinado con otros partidos el gran error aquí ha sido creer que solamente el nombre de Jorge Montoya iba a hacer inclinar a los otros partidos a votar por él con el discurso de la unión sí la unión pero sí solamente hay gente de tu partido que eso no es unión gente así que bueno esta jugada le salió mal yo predije que iba a salir mal y efectivamente salió mal así que bueno veremos a ver qué es lo que pasa yo estaré cubriendo todas las noticias y bueno dale like gente compártelo con todos tus amigos y nos estaremos viendo en el próximo programa un saludo y hasta pronto